¡Pero! 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 Doctor Eduardo Enrique de Pedro, ¿juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro del Interior para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación nos lo demanden. Ingeniero Agustín Oscar Rossi, ¿Juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Defensa por el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación nos lo demanden. La doctora Elizabeth Victoria Gómez Alcorta. Abogada Elizabeth Victoria Gómez Alcorta, ¿Juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de las Mujeres, Género y Diversidad para el que habéis sido nombrada cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicierais, la Nación nos lo demanda. ¿Juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para el que habéis sido nombrados en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación nos lo demanden. Martín Maximiliano Guzmán. ¿Juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Economía para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicierais, la Nación nos lo demanda. Fueron más las veces que le tomamos juramento de Ministro de Salud que las veces que le pedimos el documento, mira. Doctor Ginés Mario González García, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Salud para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la Nación nos lo demanda. Luego de este motivo abrazo, entonces, será el Ministro de Salud. Gabriel Nicolás Catopodis. Juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Obras Públicas para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación nos lo demanda. Doctor Carlos Alberto Zanini, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Procurador del Tesoro de la Nación para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación nos lo demanden. Gracias. 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 Gracias.